Cuba Información Como pasó en las elecciones de Venezuela y como ha pasado en otros escenarios electorales que han dado la victoria a la izquierda y a las fuerzas progresistas en otros países de América Latina en las elecciones recientes de Ecuador, también después del triunfo claro en la primera vuelta del candidato de Alianza País Lenín Moreno, pues se ha desatado una enorme campaña de guerra sucia desde los medios de comunicación privados de Ecuador y también los grandes medios internacionales y en general desde la derecha ecuatoriana e internacional que ha tratado por todos los medios de presionar a las instituciones, al Consejo Nacional Electoral para tratar de forzar a cualquier precio, incluso impidiendo la comprobación necesaria de los votos tratando de forzar a cualquier precio la segunda vuelta que indudablemente puede, es el escenario que plantea la derecha una unión entre los votos que han respaldado a las diferentes opciones opositoras de derecha Bueno, pues vamos a conversar sobre qué es lo que ha ocurrido en las elecciones en Ecuador qué es lo que se plantea para el futuro y recordar que esta campaña sucia ha ido acompañada, bueno, pues de una intensa guerra en las redes sociales incluso se había dicho, habían corrido rumores de movimientos militares en el país de que incluso se había tratado de sublevar la tercera división del ejército Tarki y otra serie de patrones informativos sin embargo, bueno, pues ahí está la UNASUR, incluso la OEA certificando la limpieza absoluta de los resultados electorales y de los sistemas de medición de votos vamos a conversar de todo esto con nuestros contartulios Daniel Cubilledo, buenas noches Hola, buenas noches pues sí, efectivamente, según todos los datos que tenemos hasta el momento parece ser que el candidato de Alianza País no va a lograr los requisitos que la ley ecuatoriana marca para que un candidato gane en primera vuelta que son que tenga al menos el 40% de los votos y que además saque una distancia del 10% al segundo candidato parece que sí va a sacar este 10% pero se va a quedar muy cerca de lograr ese 40% por unos miles de votos probablemente aún todavía quedan por confirmar un pequeño porcentaje del escrutinio pero parece ser que el escenario que se maneja como más realista va a ser el de la segunda vuelta en el que va a ser un escenario bastante complejo porque según han anunciado las diferentes fuerzas políticas en este caso, por supuesto, Lasso, el ex banquero ecuatoriano que será uno de los candidatos en esta segunda vuelta pues ha habido otros partidos por ejemplo, la candidata del Partido Social Cristiano Cintia Viteri ya ha dicho, ha anunciado que va a pedir el voto por Lasso, el candidato a la derecha si sumamos el 16% del Partido Social Cristiano más el que ha obtenido Lasso sumarían un 44% de todas formas hay que esperar la segunda vuelta el diseño de la campaña va a ser muy importante y bueno, hay que esperar también ha habido los niveles de abstención también es algo, aunque ha habido una participación bastante alta creo que más del 80% también va a ser algo que va a ser determinante y por lo tanto vamos a esperar a esta segunda vuelta a ver cómo se resuelven estas elecciones Bueno Dani, yo creo que si bien es cierto estos datos son importantes lo principal o fundamental me parece ahora denunciar enfáticamente los constantes llamados a la violencia que han sido hechos por parte de hay que decirlo con todas las letras de todas las opciones perdedoras porque no vamos a tener tiempo para verlo pero el gran ganador de estas elecciones ha sido Alianza País saca mayoría absoluta en el Congreso la pregunta que hacía sobre los paraísos fiscales es respondida afirmativamente es decir, es un triunfo ético y moral muy importante no solamente para el Ecuador sino para todo el mundo como mucha gente lo reconoce y también hay que recordar que el que gana es el candidato Lasso pero sí quiero hacer énfasis en esto de que a los únicos que les interesa generar la violencia es precisamente a la derecha me viene a la mente inmediatamente el recuerdo de este libro tan importante de la doctrina del shock de Naomi Klein donde ella lo explica perfectamente y quiero traer relación a esto porque una de las constantes en el Ecuador ahora es decir que no queremos que por ejemplo Ecuador sea como Venezuela pero hay que recordar que lo único que quieren hacer ahora en Ecuador es llevar a la violencia porque en medio de la violencia los únicos que ganan son las clases dominantes y en el caso de Latinoamérica no son necesariamente ni siquiera los empresarios o los industriales sino toda una gran capa de financiistas especuladores que precisamente es a la que representa el candidato que está en segundo lugar entonces me parece que es importantísimo profundizar en esto porque luego ya da pena en una segunda intervención posiblemente me gustaría analizar porque si bien se entiende que la gran oligarquía sea tan reacia a Correa como es que hay capas de la población de la clase media especialmente quiteña por ejemplo que se suman a una candidatura como la de Lasso que a todas las luces no sirve para nada lo único que trajo fue dos millones de ecuatorianos que tuvieron que huir del país por la crisis bancaria un banquero que está aspirando también a la presidencia en Ecuador que fue ministro del tristemente célebre presidente Moab ¿no? Hamil Mawad sí entonces estamos en un escenario difícil complejo como en el cual tiene que desarrollarse y articular sus políticas de cambio países como Ecuador que tiene la herencia que es común a todos los países latinoamericanos y caribeños desgraciadamente la herencia del capitalismo neoliberal del capitalismo de los valores del capitalismo internacional que se impuso a raíz de todos los procesos después de la descolonización o la obtención de la independencia de esos países en el caso de Ecuador hay que destacar los más de 10 años de la presidencia de Rafael Correa al frente del país y con el respaldo del partido Alianza País un partido que ha obtenido importantes resultados en estas elecciones teniendo en cuenta que tiene en contra siete partidos de oposición todos de tendencia ideológica de derecha unos más otros menos pero de derecha y ha obtenido hasta el momento según los datos que disponemos en este caso Lenín Moreno más de un millón de votos de diferencia con relación al segundo candidato pero está claro que en este mar tan nauseabundo tan sucio donde hay frecuentes e intensas campañas de los sectores burgueses tú has señalado ese 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 capital financiero los financiistas los banqueros y desde luego detrás de eso Estados Unidos Estados Unidos tiene con la ayuda y complicidad como siempre la oligarquía en este nacional siempre parasitaria siempre apátrida pues la intención geostratégica y geopolítica de debilitar los procesos de integración que tienen lugar en la región donde Ecuador tiene un peso político importante en toda la articulación en toda la estructura que se está llevando a cabo para para seguir en esa línea de integración regional latinoamericana y caribeña debilitar eso la unión latinoamericana y caribeña y finalmente destrozar destruir o revertir este necesario impostergable proceso es el objetivo geopolítico y geostratégico de las grandes potencias que encabeza Estados Unidos que no está para nada ajeno a lo que sucede en Ecuador en este momento bueno dentro de la dentro de la campaña sucia y de la campaña contra la candidatura de Alianza País y de Lenín Moreno y también campaña contra el actual presidente Rafael Correa bueno las presiones internacionales Rafael Correa se defendía y denunciaba la intervención por ejemplo de un supuesto observador un senador español del Partido Popular Dionisio García que decía que bueno que había sido una torpeza por parte de su gobierno no haber aceptado una misión de observación de la Unión Europea y decía Rafael Correa que cuando en las elecciones europeas se había aceptado una misión de observación latinoamericana realmente bueno lo denunciaba como una nueva mentalidad una nueva forma o signo de lo que es una mentalidad neocolonial por parte de los políticos europeos yo recomiendo un artículo sobre qué es lo que ha ocurrido en Ecuador que recordemos ha sido una victoria sin paliativos de la izquierda y de la fuerza en el gobierno recomiendo un artículo de análisis de Alfredo Serrano publicado en Telesur que dice cosas interesantes con las que se puede o no estar de acuerdo pero dice por ejemplo que bueno no se debe creer que el miedo del retorno al pasado neoliberal funciona como una bandera electoral automática para el bloque progresista indudablemente el retorno al pasado la ilusión a la década ganada en lo social para Ecuador y para las capas populares es muy importante pero no es suficiente dice la gente mira hacia adelante y no le gusta votar mirando el retrovisor lo de la década ganada no es del todo efectivo a la hora de seducir a un voto mayoritario los jóvenes y la nueva clase media de origen popular piensan y votan exigiendo mucho más bueno son análisis indudablemente se puede estar o no de acuerdo pero que dan algunas luces sobre cómo se debe actuar en el futuro en estos escenarios complejos escenarios electorales Dani si bueno efectivamente el diseño de las campañas políticas no es una cosa no es una cuestión menor es decir puede haber una realidad objetiva con argumentos con datos y con la evidencia histórica de precisamente esa larga noche neoliberal tal y como la llama Rafael Correa pero sin embargo a la hora de enfrentar una campaña política a la hora de enfrentar un proceso electoral a veces las reglas o las gramáticas que operan para obtener ese voto no solamente se basan en esos datos y en esos hechos y en esas evidencias históricas sino que a veces hay que jugar con otras con otras lógicas más creativas que son necesarias en este caso hay que reconocer que la derecha tiene bastante tiene una tradición bastante importante de investigación en este campo y no es casual que muchas de las estrategias de las campañas políticas y de los asesores de estas campañas que han estado detrás de por ejemplo de Argentina o de otros países hayan diseñado campañas muy huecas muy vacías que fundamentalmente no hablan de nada sustancioso del país con un mensaje muy ligero del cambio de cambiar hacia otra cosa del progreso cosas muy etéreas pero que a la hora de la verdad en muchos de los casos les han servido tampoco esto significa que la izquierda tenga que imitar esos códigos pero sí que creo que es una reflexión y una invitación también a que a que los movimientos políticos y progresistas también tienen que ser creativos y contemplar este escenario también importante y esta dimensión bueno yo en este tema ahondando en este tema hay un caso muy concreto algo especial que sucede en Ecuador hay que recordar que en abril del 2016 del año pasado Manaví y Esmeralda son dos provincias muy golpeadas por un terremoto un terremoto devastador y hay que recordar que la respuesta que da el gobierno ecuatoriano es una respuesta ejemplar por rápida por efectiva por humana y también que permite ver un poco la diferencia entre el país de hace 10 años que no hubiese podido resolver eso y el país que ahora con la revolución ciudadana pudo resolver acertadamente hay un lugar común por ejemplo yo soy un ecuatoriano que vivo fuera del país y mucha gente me dice tú porque no sabes hablas bien pero no estás viviendo una realidad lo asombroso es que esos mismos que me dicen eso lanzan una campaña de odio también hacia la provincia de Manaví especialmente donde el triunfo en la revolución ciudadana es abrumador es un 6 a 4 y no consideran que ese voto tan alto es precisamente porque esa gente pudo constatar recientemente y en carne propia las bondades de un gobierno institucionalizado serio y humanista y en carne propia y en carne propia y en carne propia